En la preferencia de todos ustedes, aquí está ante ustedes, el Display Interactivo. En una casa muy vieja, dicen que vive un fantasma, era el amor de mi vida, y la muerte se la llevó. Y no solo en esa casa, mis amigos la quieren armar, porque dicen que si vivo a mí, el recuerdo de ella me va a matar. En el jardín me ojo su cara, junto a la casa ojo su voz, miro su fotografía y mi corazón se partió. Enamorado de un fantasma, noche tras noche veo pasar, y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará. Producciones Melema, la supertienda de la música. Inversiones Irving, Barbería Supremo. Ella era luz en la casa, la flor más bella del jardín, siempre juramos amarnos, sin saber que iba a morir. Retomando escena, DJ Moisés Sánchez. Mi amor mío, ayer te llamé, ayer tarde estuvo lloviendo, yo te llamaba desde mi aposento, porque yo estaba solo allí y tenía mucho frío. Si, 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 yo, y en la noche volví, te llamé, tu teléfono desconectado. Y ahora quiero que me digas si es que tú te tienes a otro, y por eso es la razón que tú no le respondes. Si tú tienes a otro, quiero que tú me lo digas Si acabas de mi corazón, por ti yo me moriría Si tú tienes a otro, quiero que tú me lo digas Si acabas de mi corazón, por ti yo me moriría Somos el espectáculo interactivo, la diversión absoluta Somos Súbete, la máquina, Henry Sound It's right Mi amor mío, ayer te llamé Ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde mi aposento Porque yo estaba solo allí y tenía mucho frío Si, si, si frío Y en la noche volví y te llamé Tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas si es que tú Que tienes a otro y por eso es la razón que tú no me respondes Quiero que tú tienes a otro, quiero que tú me lo digas Si acabas de mi corazón, por ti yo me moriría Pero el corazón Por siempre tuyo es Mi cuerpo se da y el alma perdona Tanta soledad Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, no seré toda emoción La verdad es que miento que vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y se va la emoción yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé que mi amor me habré dicho, no sé Y es entonces que entiendo te mide el amor cuando acaba el placer Sigue dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llegue el deseo es tu nombre a quien llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo A ti a quien amo yo Aquí estamos Demostrando que no somos pura farándula, ni puro bla 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 Henry Henry Sound El display Interactivo Se fue tu moto La que vivo amando Y a pesar de todo La sigo buscando Salgo cada noche Salgo cada noche A ver las estrellas A ver las estrellas Y después me sueño Juntito con ella Cuántas veces pienso Olvidarme de ti Pero corazón No puedo ser feliz Mi amor por paso me olvidaste Pensaste que era toda tu ilusión Y ya tuve 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 Oye Centro de copiados Dominic Producciones Pacheco Family Evento Al mando De las mejores rumbas de Guayana Toma mando Se fue con otro La que vivo amando Y a pesar de todo La sigo buscando Le pregunto al mundo Le pregunto al mundo Algo que esperar Algo que esperar A la que fue La que fue mi amante Por donde Al amado ¡Bien! ¡Sao! Sé que te han contado Tantas cosas Soy de mí Que juego con amores Que paso la vida así Busándome el momento En que pueda ser feliz Pero nadie sabe Lo que sucede aquí He sufrido y he llorado Recibido desencantos Pero tú no pagarás Por lo que has sido de mí Lo que quieres es demostrarte Que eres lo más importante Y en esta canción te digo Que mi amor es para ti Dame una oportunidad Cuando quieras hazlo mía Mira que es amor sincero Y cuando me entrego Lo hago de verdad Dame una oportunidad Y no te arrepentirás Dame la mano Y así caminaremos Juntos a la eternidad Yo he sufrido y he llorado Recibido desencantos Pero tú no pagarás Por lo que has sido de mí Lo que quieres es demostrarte Que eres lo más importante Y en esta canción te digo Que mi amor es para ti Dame una oportunidad Cuando quieras hazlo mía Mira que es amor sincero Y cuando me entrego Y cuando me entrego Lo hago de verdad Pero dame una oportunidad Y no te arrepentirás Dame la mano Y así caminaremos Juntos a la eternidad Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo Henry Zhao La luz de la bella ciudad Nos envió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente Me vas a amar Quiero saber si estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches Que en velas solía pasar Mirando tu fotografía Y mi soledad Ahora nuevamente sonrío Porque estás aquí Mira Yo siento miedo Porque en tu cuerpo No tengo nada Mira Quiero tus besos Y tu mirada Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que mi vida Siempre esperaba Nunca me olvidé de tu amor Tan puro y tan tierno Es como el instinto Que Dios Nos mandó Para ser Un mundo más bello Yo juré ante Dios Que jamás me arrepiento Mientras haya luz Mientras haya luz en el sol Te amaré Este amor Que siento es eterno No me importa morir Porque se quede tanto amor Y resucitaré No sientas miedo Porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón Vivirá por ti Tú sentirás por mí El mismo amor Que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada Con la ilusión De sentir siempre La ternura Que yo te di Mira Mira No sientas miedo Sé que me extrañas Sé que me quieres Mira Lo estás diciendo Con tu mirada Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que mi vida Siempre esperaba Henry 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 Quiero Que me recuerdes Con la canción Que nos hacía callar Esa Que nos decía De que algún día La despedida Tendría que Y no No es un capricho Tan solo es algo Que te quiero De pedir Hoy para siempre Para que te acuerdes De mí ¡Adiós! Estoy muy triste, pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción, para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguirlo juntos No pude hacerte yo feliz, me voy Pero me llevo yo de ti, el amor que por ti yo sentí Busca tus sueños y no pienses más en mí Quiero que me recuerdes, con la canción se nos hacía callar Esa que nos decía, de que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho, tan solo es algo Que te quiero yo pedir, hoy para siempre y para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste, pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción, para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte yo feliz, me voy Pero me llevo yo de ti, el amor que por ti yo sentí Busca tus sueños y no pienses más en mí Está mezclando Pienses más en mí DJ Moisés Sánchez Amor no te pagas, jamás de mi vida Te llevo tan dentro que sin ti no sé qué va a pasar Amor no te pagas, dejando una herida Que tu sentimiento para mí, sé que va a cambiar Nadie, nadie te quiere como yo Nadie puede besarte a mi manera Nadie puede enseñarte cosas nuevas Porque todos lo hicimos, ya pasó Nadie, nadie te quiere como yo Nadie puede atraparte aunque quisiera Nadie puede entender que tú me llevas Dentro del sentimiento dile no Cada minuto, cada segundo, cada hora Estamos en tu mente Henry Sound El Display Interactivo Por ti mi amor, es que yo voy a cambiar Y te prometo, hay ser un hombre leal No más engaños, yo cambiaré, te prometo Pues me hacen falta, tus caricias y tus besos Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Y ser un hombre leal Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Y ser un hombre leal Y es que yo Y es que yo Me muero por ti mujer Y si me dejas Te juro que moriré Y es que yo Sin ti ya no sé vivir Y solo tú Me sabes hacer feliz Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Y ser un hombre leal Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Por ti yo voy a cambiar Y ser un hombre leal Siempre había confiado en ti Y un día sin querer yo descubrí Que me engañabas sin razón Pues yo te daba todo lo que un hombre puede darle a una mujer Para hacerla feliz Yo no comprendo como tú fuiste a caer en la traición Habiendo tantas soluciones para una separación Sentí que se rompió mi corazón Cuando te vi con él Agarrada de manos Mataste mi ilusión con tu traición Se murió el gran amor Que sentíamos por años Mi gran amor me tensionó Mi gran amor que decepción Mi gran amor se me murió Mi gran amor hay que dolor Mi gran amor me tensionó Mi gran amor que decepción Mi gran amor se me murió Mi gran amor hay que dolor Poseemos el estilo y la elegancia Para sonar donde tú quieras Henry Sound Solo comprendo como tú fuiste a caer en la traición Habiendo tantas soluciones para una separación Sentí que se rompió mi corazón Cuando te vi con él Agarrada de manos Mataste mi ilusión con tu traición Se murió el gran amor Que sentimos por años Mi gran amor me tensionó Mi gran amor que decepción Mi gran amor se me murió Mi gran amor hay que dolor Mi gran amor me tensionó Mi gran amor se me murió Mi gran amor se me murió Mi gran amor se me murió Yo pienso que No son tan inútiles Las horas que te di De marcha sigue Yo no intento discutirte lo Lo sabes y lo sé A menos que me dé solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Que a veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esta sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mi problema Sabes que se llaman tú Solo por eso Tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En que he fallado Recuerda que también aquí te he perdonado En cambio tú dices Lo siento, no te quiero Y te me vas con esa historia Entre tus dedos Henry Sound Nuestro sueño ha quedado atrás Se te ha acabado la ilusión Ya no te engañes más Si para ti nuestro amor no importó No te lo voy a reprochar Lo podré soportar Solo te pido que recuerdes corazón Que de mí te he dado todo Sin ninguna condición Y si acaso alguna duda Te ha quedado corazón Solo mírame a los ojos Y encontrarás mi amor No lloraré Resistiré Aunque me muera de dolor Si ya no estás Si ya no estás Y hoy te vas Mi vida entera romperás No lloraré Y fin lo miré Que nunca tuve tu amor Que no existió Y un sueño fue El más hermoso Que soñé Muchas gracias por ser un público excelente Pero lamentablemente Y por ti ni una lágrima más Y por ti ni una lágrima más Ay, ay, ay ¡Suscríbete! 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 Y mi vida entera romperás No lloraré Y fingiré Que nunca tuve tu amor Que no existió Y un sueño fue El más hermoso Que soñé Ya tu ego se acabó Y ya lo ves ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!